Hola, soy Javier Ortiz de Chagüe, comisario de la exposición Norte de África, que trata sobre la obra que realizó en Marruecos José Ortiz de Chagüe entre el año 9 y el año 15. Este periodo juvenil de Ortiz de Chagüe es uno de los periodos más creativos de su obra. Allí desarrolló una obra muy variada, con muchas técnicas y mucha experimentación, tanto formal, en el sentido de realizar fotografías raspadas, composiciones extremas y muchas técnicas, acordes con la fotografía más pictorialista o más artística de la época. Al mismo tiempo, allí desarrolló otro bloque fundamental de su obra, que es ese peculiar sistema de documentación etnográfica, con composiciones muy marcadas, muy estudiadas, muy clásicas, que es el que luego desarrollaría en su obra madura, por ejemplo, en la serie de tipos y trajes. De alguna manera, esta obra originaria de Ortiz de Chagüe juvenil se puede considerar como el núcleo de su obra posterior, de su obra madura, y al mismo tiempo, la exposición recoge no solamente este periodo inicial de su obra, sino también la obra que él realizó a su vuelta a Marruecos en los años 60, que de algún modo recoge todo su trabajo posterior, ya como paisajista y como fotógrafo de arquitecturas, y cierra, de algún modo, el bloque de su carrera. De esta manera, la exposición plantea una especie de antológica en miniatura con la obra inicial y conclusiva de la obra de Ortiz de Chagüe. Gracias. 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 Gracias.